Acepté la responsabilidad de ser diputado. Posteriormente he aceptado la responsabilidad de ser el candidato de Izquierda Unida, de presentarme a unas primarias, en un momento muy complejo. Porque en el momento en el que yo salí elegido en primarias como candidato a la presidencia, las encuestas nos daban un 3%. Evidentemente, asumir la responsabilidad de una organización que tiene una encuesta un 3% es porque obedecemos a principios y a valores. Y porque hacemos una autocrítica que nos obliga a hacer cambios importantes en nuestra organización y en la concepción de lo que es nuestra organización. Y esos cambios incluyen resistencias internas muy fuertes por diferentes sectores. Eso es lo que explica los conflictos internos. Al menos una parte de ellos son naturales, por lo tanto cualquier proceso de cambio implica resistencias y hay que entenderlo como un elemento normal. Yo no me achanto en absoluto, ni yo ni la organización, porque sí me siento respaldado. Me siento respaldado por una razón fundamental. Y es que cuando hicimos unas primarias se podía presentar todo el mundo. Se podía presentar todo el mundo que fuera militante. Y nos presentamos dos personas. Una de ellas, desgraciadamente, no llegó al nivel de avales, que era un 3%, eran 800 votos, era un nivel muy bajo, pero no consiguió llegar. A mí me hubiera gustado que hubiera habido un proceso de primarias completo, pero solo llegó hasta esa fase. Por lo tanto, todos aquellos que ahora, desde dentro, desde la oscuridad de sus cuevas, atacan esta candidatura, son personas que no cuentan con la mayoría de la organización y que ni siquiera quisieron medir fuerzas. Por lo tanto, estamos tranquilos, continuamos, creemos en el proyecto de Izquierda Unida, creemos en este proyecto mucho más necesario que hace unos años, especialmente por el contexto que hemos descrito esta mañana. Y entendemos que no cabe ceder ante ningún tipo de resistencia o chantaje, ni de fuera ni de dentro.